Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, míranos humildemente postrados, tuyos somos y tuyos queremos ser, y a fin de vivir más estrechamente unidos contigo, todos y cada uno, espontáneamente, nos consagramos este día a tu sacratísimo corazón. Muchos por desgracia jamás te han conocido, muchos despreciando tus mandamientos los han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadécete de los unos y de los otros y atráelos a tu corazón santísimo. Oh Señor, sé rey no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de ti, sino también de los pródigos que te han abandonado. Haz que pronto vuelvan a la casa paterna, que no perezcan de hambre y miseria. Sé rey de aquellos que por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de ti, devolviéndolos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Sé rey de los que viven envueltos en las tinieblas de la idolatría, dígnate a traerlos a todos a la luz de tu reino. Concede, Señor, libertad segura a tu iglesia. Otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haz que el uno al otro confín no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen cánticos de honor y gloria por los siglos. Amén. Esta es la consagración del Papa Pío XI a Jesucristo, Rey del Universo. Ojalá, Dios quiera, que en este día todos expresemos de alguna manera que Jesucristo es nuestro Rey y Señor. Que no solamente sea el centro de una pared de nuestra casa o el centro de nuestra casa, de nuestros templos. Que no solamente sea el centro geográfico de alguna ciudad o de algún país. Mediante un hermoso monumento. Que Jesucristo sea el Rey de nuestros corazones por nuestras palabras y por nuestras obras. Y realmente, si hace un poco más de dos mil años, a Poncio Pilato, Jesús nuestro Señor le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis vasallos a defenderme, pero mi reino no es de aquí. Hoy, en nuestros días, en que nosotros nos consideramos el ejército del Señor, quisiéramos regresar en el tiempo y defender a nuestro Señor en el momento supremo de la pasión. Pero si no lo hicimos en este tiempo, hoy sí lo podemos hacer en Cristo, que sufre en el pobre, en el hambriento, en el encarcelado, en el migrante que va de paso y al cual nosotros podemos socorrer, en el enfermo, en el necesitado. Así nosotros podremos también estar con Cristo, Rey de Reyes, en la Eucaristía, siempre que Él nos invita a participar de los sacramentos y estando allí en el sagrario, donde siempre nos espera, para que nosotros lo amemos, para que nosotros lo honremos, lo proclamemos como nuestro Rey y Señor. Y Él, como buen Rey, en su reinado lo hará con amor. Su reinado es un reinado de paz, su reinado es un reinado de justicia. Nos conviene que Cristo reine. Nos conviene que Cristo sea el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestra familia, el Rey de nuestro tiempo, el Rey de nuestro trabajo, el Rey del universo. Conviene que Cristo reine. Que siempre nosotros, con nuestras palabras y nuestras obras, proclamemos a Jesús como nuestro Rey y Señor. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esperemos pronto tener de nuevo con nosotros al Padre Sam, ya que por motivos de salud, Él no ha podido grabar. Esperemos pronto tenerlo con salud, transmitiéndonos la reflexión del Evangelio. ¡Suscríbete al canal!